¿Listo? ¿Escuchas los gritos, Prade? Vale, bueno, mientras carga eso... ¡Ya! ¿Pero por qué gritas? No, o sea, he oído el eco de tus paredes, pero no has grito. Ya veis. Bueno, vale. Esto a lo mejor nos da un par de episodios, eh. Aviso. Muy buenas a todos. Aquí Kair se está metiendo desde la ciudad de los enanos. ¿Cómo se llama? Qué gracioso. Inspeccionar. Pues vale. Pero ya habíamos hablado con el tío ese, ¿no? Sí. Ahora tenemos que hablar... Voy a hablar con el herrero. Nos rescataron en esta misión suicida que se montaron. ¿Qué vendía, qué? ¿Quién era Goren? Calla. Eh, necesito... Dime, ¿qué decías? He completado una misión. Me han dado una pechera. Me han dado para elegir una serie de cosas. Estas... 136... Ah, necesito... Soy gilipollas, digo, porque no... Si todas estas cosas las tengo vendidas, ¿por qué? O sea, ¿por qué las tengo que vender? Que sí, que sí. Necesito reparaciones. A ver, esto... Joder, necesito reparaciones como el comer. Reparar objeto. Aquí ya no ves. Pero aquí... Este tampoco. Este sí. La espada está también. Este objeto... No necesita reparación. ¿Cómo que no? Pero si está con el martillete, me estás contando. ¿Me estás seleccionando el objeto realmente? Sí. Ya no. Vale, ya está. Es que estás seleccionando el inventario. Es que... Es que no, es que no. Con lo cual he reparado uno que no... Que no necesitaba reparación, pero bueno, da igual. La espada necesita reparación. A ver... Si necesita reparación. Esta espada se rompe con fragilidad... ¿Con fragilidad? Sí, se rompe con fragilidad. Es decir, tú... Sus huevos. Tú atraviesas a un montón de orcos con esto, que lo están bajando en cristal... Y la espada revienta. A ver, Galar. Así que tú eres el montaraz, ¿eh? No sé por qué hablan tanto de ti. Tienes más fuerte de lo que pareces, aunque cuentas con la ayuda de un enano. Ya que te pete. Enséñame tu mercancía, guapo. Venga, enséñame la mercancía. ¿No tienes la misión con el tío este? Que yo sepa, no. Voy a comprar esto. Loser. Filipos ya. Sí, pero es tu loser. Esto... Es que esto es una chetada. Bueno, a ver. Vamos a ver si... Pues vamos a comprar pociones. Buggy, 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 buggy. Vale. Y ahora vamos a vender un par de cositas. A ver, va a empezar. Esto... Me lo desequipo. Esto... Lo vendo... Y lo desequipo. Aquí. Vosotros, los enanos, son buenos haciendo cosas. O sea, debería... De cómo... Debería venderme objetos guapos, ¿no? Supongo. O sea, para lo menos me vendría una cosa que me gusta. No me sirve nada. Ah, coño, si había subido el nivel y no había usado. Pues voy a aumentar la destreza. Voy a confirmar. Sí. Y le voy a dar otro punto a esto. Confirmar. Sí. Ah. A ver, ahora sí. Quiero ponerme el casco. Exactamente igual que el mío, pero... Tiene una ranura, así que me viene bien. ¿Yo soy maestro o no? Tú lo que eres... Uy, lo que te iba a decir. Puta soy. Sí. Este arco, perfecto. Ya tengo todo. Papi. Y ya está. O sea, ya no puedo hacer nada más. Entonces... Mi personaje puede llegar a ser maestro. ¿Cómo? Elegir recompensa y regalar. Es lo que decías tú, ¿no? Sí. ¡Hoy va! Yo voy a comprar ahí cositas. ¿Qué me pongo, tío? ¿La crevas de Buri? Lo puedo... Ah, solo tengo que escoger. No puedo cogerlas todas. No, solo una voy a coger. Pues a ver, el protector... Es que lo que menos vale. Voy a coger lo que más vale. Y si me sabe mal... Coño, echa para atrás y prueba. A ver, vamos a ver. Bueno, son... Ficha de respecificación. ¿Esto qué es? Pues reespecifica. Cuesta 16.000, tú. ¿Qué es? Yo te subí a nivel 15. Enséñame... Échame lo que tienes. Vender. Eh... De aquí nada, de aquí... Esto. De aquí esto nada. De aquí... Bueno, ¿qué? ¿Vamos a jugar ya, o...? Que te esperes. Yo me voy ya. Que te esperes, he dicho. ¡Carañero! ¡Ya, munda! Sí. ¡Siu! 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 Vale, a ver. Ahora, yo de atrás... Y quiero comprar. ¿Y a este le puedo comprar esto ya, o qué? Sí. Sí. Ya está. Ya quería comprarle esto y ahora... Ya que estoy... Me lo equipo. No cambia absolutamente nada, pero... Ya está. A ver, ¿qué te pasa? Esperando un punto de control. Ja, ja, ja. Que ya va, ya, ya, ya. Vamos a dejarle, vamos a dejarle. Pobrecillo. Adiós, Farin... ¿Qué quieres? A ver, ¿qué ansias? ¿Qué buscas? ¿Qué? 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 Coño, ya. Al bosque negro. Ja, ja, ja. ¿Pero por qué te ríes en un bosque y en negro? ¿Quieres ver mi bosque negro? Vale. Tiene un árbol muy gordo y grande en medio. Muy fondoso. Mira, aquí las comunas. ¿Por qué se escucha el juego tan flojo? Hostia, qué golpe la ha pegado. ¿Pero eso no era un... ¿Eso no era un Nazgul? Tenía una armadura muy rara. Tiene un guardazo que me acabo de pegar. Tú veías a tu... A mi personaje, sí. Anda. Yo atravesado una rama sin tocarla. Yo la necesito atravesado, literalmente. Hostia, mi espalda. ¿Eso no es un Nazgul? Sí. Es un Wolfram. 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 Hostia, pelea, ¿no? Wolfram. 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 Hostia, tira fuego. Wolfram. Estaba pulsando ya el botón de... No sé por qué estaba pulsando para fijar. Opa. Eh, no, Pop. No podemos hacer nada. O tú sí. Tira conjuro. Tira el santuario. Os protegeré de sus flechas y proyectiles. Dependemos totalmente de ti. ¿Dónde estás? Estoy cargando el hechizo. Aquí. Aquí. Ahí está. Esta vez me he enfadado. Sí, sí. Eso siempre dice el icoputa. Ya. Hostia. No me da como reparte el amigo. Estoy mal herido. Lo reanimo, lo reanimo. Me va a dar. Vale, se te da las puertas. Santuario. ¿No? ¿O no hace falta? No, no sé. Sí hace falta, sí. Cótalo. Ay, qué troll. Aquí está. Aquí está. Nada, nada Detrás, detrás ¿Qué has dicho? Pero madre mía, la paliza me ha pegado en un momento Joder Eh, me Puta Buah, ve aquí Mr. Tepes, me cago en tus cuernos Ven aquí Bum Ahí está A ver, o sea, a mi flecha no le dan Está más alento, ¿dónde está? Enfrente No tenemos enfrente, tío Los árboles no... He fallado el ataque ¡Hostias! Te hagan las palizas de las guapas, ¿eh? Cuando Que no te pillen un combo que te la lía Eh, puedes saquear esto Yo le voy quitando... Ya, espérate Yo le voy quitando mil puntos de vez en cuando De vida Por ejemplo, haber fallado No le he quitado mucha vida, ¿eh? 1.300 Le quito 300, 500 de cada golpe Farin, coño Tírate para el santuario Yo le he quitado menos, ¿eh? Yo le golpeé los... Yo no le he quitado... Yo no le he quitado 500... 500, 200 y poco, hombre Hago menos daño, eso nada ¿Le hago más daño con los arcos? Joder, ha subido más destreza, que fuerte Ya está... Ah, por culo ¿Ha muerto? ¡Eh, mate para vivirlo! No lo podemos quedar Me sería un poderoso aliado Si lo convencemos Parece que tenga la cabeza del revés Sí, una cosa muy rara No sé cómo dice que se iba a llevar mal entre estos dos Que te calles Ah Sí, sí Y tú lo dices No ha hecho nada Como que no Le habrá partido el cuello con el peso Coño, o sea A ver esto Nada O sea, pociones de salud y tal, pero... Pero nada Ven, Eran Ven aquí No, una mierda de experiencia, ¿sabes? El pavo este Guanteletes acolchados del bosque Espera un momento ¿Me dan más o menos? Me dan menos Pues anda y te follen Ya voy, ya voy, ya voy Espada de una mano de 103, 120 Perdón Wolfram Está muy lejos ¿A qué distancia estamos de la morada del mar? Está mucho Incluso los ojos de un águila no pueden ver a través de las ramos del bosque, níbero Y hay pocos claros en este bosque Los árboles no te dejan ver el bosque Lo encontraremos Continuaremos la búsqueda a pie ¿Quieres que te busquemos cuando le encontremos? Es una amenaza, tío Ah, llega y está con la fiesta Veleran Shaiyo Veleran Shaiyo La sombra parece totalmente como Char Bueno, da igual Ah, vale, o sea, yo he visto un pantallazo enero Y dice, no, me busca Que le va lo duro Le va lo oscuro No me da una mierda experiencia, ¿eh? El otro es increíble A mí tampoco, ¿eh? Perrete Cerdo No, un huargo ¿Pero qué es esto, tío? De mierda, oído Si parece Cristiano Ronaldo celebrando un gol Desde aquí, si os ofendéis lo siento mucho Pero era así Coño, otro refrán Donde haya guargo, el orco es amargo El lechazo es amargo Donde hay guargo, hay alegría A mí también Catacroft Que sí, que sí Que quiero pelarme, que quiero experiencia ¿Cuánto te queda de experiencia todo esto? Nada, tío Poquísimo Donde tío, los enemigos Ahí, ahí, punto de interés ¿Onde, eh? Un por culo ¡Holo! Y se fulminó Esto es Call of Duty Ya no, ya no es Call of Duty Otro más Van a cargar Me está reventando con las flechas, eh Me cura de gilipollas Pues también ¿Pero para qué llamaba? Porque me he curado con el puto Control 4 Pero la puta mierda de juego está tan bien hecho Que llama a Veleram Y a ver Si el puto Veleram ha dicho Yo no puedo ver a través de estas ramas ¿Cómo coño sabe dónde estamos? ¿Por qué le has pegado un grito? ¿Que se ha ido, tío? Lo ha matado y se ha ido Pero que no Que se había ido ya Estaba en cuenca, ¿sabes? Ahora Tu vas me ha pegado Menos mal que tengo que hacer la animación de la botella Esto me sale de un juego que no pasa Ay, que no está muerto este Oye, gato No es el momento más oportuno Para que te mueva en medio Claro Un brujo Podría estar tirada de santuaria Si nos quitábamos los de las flechas de encima ¡Ormbrania! Pues no ha pegado una hostia la Arnia Hostia, a mí también me han pegado una hostia Farin, eres un... Desgraciado Ya está Joder Vale, que lo parió Me he tirado para aquí Yo voy a tirar Yo voy a tirar Yo voy a tirar Cúbreme Yo voy a tirar a los arqueros Ahora mismo Cuidado ¿Qué pasa de mí, tío? Uepa Joder, Farin otra vez La mano lo parió Pero a ver Estás manteniendo a los a raya Tampoco es para tanto Me revientan, ¿eh? Uepa Mira, mira Hola Hola, animación Re... Uff ¿He cargado? Pero si no me ha dado ¿Dónde está? El puto no nos cojones La me ha dado o parió No le puedo pegar al tío, este ¿Qué hace de la mano? Que no sé dónde estamos No me gana A ver ¿Pero quién? No le puedo pegar Ya está, reanimado Joder ¿Pero no le puedo pegar, tío? ¿A quién? A esos Porque te... Porque... Pasan de ti, ¿no? No O sea, les pego Pero el escudo supongo Que descubrirá todo el daño Por cierto ¿Qué por culo me están dando Los putos arqueros? ¿Me van a matar? Pero tío A un santuario Y cálgatelos Uff Uff Roda Oye A barrera tu casa Farin Otra vez Nada, nada Imposible Me matan, ¿eh? Pues te huye de ahí Tío Ya voy, ya voy Es que acabo de matar A los arqueros, tío Cura, cura Farin Cura Farin Que lo tienes ahí al lado Uy, bueno, lo veía No aún quedan enemigos Porque... Demasiado cerca Joder Tienen... Al coste de mierda Queréis morir Los inmaturos con una... Que no se le puede dar, tío El problema es que no le da Ahora, 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 ahora Lo tengo en espaldas Ahora, 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 ahora Me voy a matar a mi hijo de puta Hijo de puta Uy ¿Ves? Me barrió Uepa Me curo, me ventro en este y recupero Y de paso me cargo los arqueros O no No puedo echarlo todo Ahora, ahora De espaldas, de espaldas De ahí Buena, 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 buena A por mí Atácale, atácale ahora No, va por ti, va por ti Hostia, no tengo potencia de salud ¡Hala! Que al igual me forman las 15 de golpe Madre mía Si es que estoy otro rato curándome, tío No, me queda nada, eh Me tiro para atrás O sea, como te mate ¡Hala! Ven aquí, hijo de puta ¡Ven! Se ha muerto, se ha muerto Se ha muerto O sea, es que en Farin es un gilipo Como le tengo un arco, estoy muerto, ¿verdad? Vale, aquí también 700 Mi cabeza Y la toma por culo ¡Joder! Hay otro aquí detrás ¿Por qué? Detrás, detrás, detrás mí Detrás tuyo, ¿dónde? Allá arriba, tío Es que ese hijo de puta No podía darle antes No tenía ángulo No podía dar sin pociones, tío Voy a equipar la armadura nueva, ¿vale? Vale, voy a equipar la armadura nueva Vale, voy a equipar la armadura Me va a poner alguna mierda de estas A ver Tengo una armadura entera que me he comprado antes Y aún no había podido usarla Claro, me va a poner Oye, me pongo en el casco daño por hielo Daño de fuego 5 de resistencia 8 de voluntad 5 de daño por hielo Las habilidades del arma causan atontamiento al 100% A poner resistencia Ya está Este no podía de ponerse nada más Vale Pues ya estoy, vamos Pues ahora sí que dependo de tu santuario de nuevo Hasta que lleguemos a otra zona Ya acabo de poner, acabo de poner una armadura acá, chaval Que flipas No te arrancas ni lloras Y esto es... ¿Esto qué es? ¡Esparta! ¡Esparta! Esto me da más 15 años por shock Como mola, tío Esto es más 5 resistencia y más 5 destreza Vale, espérate un momento, por favor No, espérate Me he quedado sin plumas del veleram Si es que esta zona me nos ha jodido mucho Pues nada Joder Nos ha matado Esta zona nos ha matado ¿Qué te parece si lo dejamos aquí el siguiente episodio? ¿Sí o qué? ¿Ya? Sí, 20 minutitos No, pues nada Lo he dicho Like, favoritos Es que como tarda mucho en repararte todo eso Mira tú, mira el bien equipado que me he acabado de poner, chaval ¿Te echas fuego ya? Sí, desde el principio Ah, es verdad, es verdad Bueno, venga, espérate ya Como he dicho, like, favoritos Comentad qué os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Qué pasa? Ha sido jodida, eh Hasta luego Joder, se ha sido jodida ¿Qué plantas?